El Pueblo El Pueblo, con respeto, un pueblo es algo más que una maleta, perdida en la estación del tiempo y esperando sin dueño a que amanezca. Con una frase no se gana un pueblo y con una palmada en su paisaje. Y con un aprenderte su lenguaje y con una canción que impregne el odio y que llene tu negocio. Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es abrir una ventana en la mañana y respirar. La sonrisa del aire en cada esquina y trabajar, y trabajar, poniendo vida a vida, un ladrillo en la esperanza, mirando al frente y sin volver la espalda. Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es abrir una ventana en la mañana y respirar. La sonrisa del aire en cada esquina y trabajar, y trabajar...